Y la segunda función... ...y van a estar por venir, ¿eh? Yo era fino y me estoy voliendo grasa Ya no sé lo que me pasa Yo era fino y me estoy volviendo grasa Que es lo que me pasa a mí Yo era fino y me estoy volviendo grasa Un artista internacional ¿Qué le pasa? Yo era fino y me estoy volviendo grasa Que es lo que me pasa a mí El valor de la curia Es un remix Nació en un hospital Una noche fría de luna llena Nadie lo quería agarrar Y era tan feo que daba pena Nació en un hospital Una noche fría de luna llena Nadie lo quería agarrar Y era tan feo que daba pena Cuando le crezco algo de otro parro Ella tenía el tiempo de agarrar Cuando la enfermera se quedó En su cabecita tomaba Era muy grande y bienvenuda Y ella tritó con Carucha Ven Carucha, vamos a bailar Únete a la fiesta Vamos a disfrutar Ven Carucha, vamos a bailar Únete a la fiesta Que te gusta A la fiesta ¡Muy bien, vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Marcel! ¡Gracias! ¡Marcel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcel! 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 Muy bien ¡Un fuerte abrazo para la marsel! Gracias.